El Partido Andalucista es importante en Europa. La primera razón, por la que si el Partido Andalucista no está en Europa, Andalucía no va a contar en absoluto en toda la financiación que necesitamos y en todos los fondos que necesitamos traer para nuestra tierra. Es decir, si el Partido Andalucista no está en Europa, Andalucía no estará en Europa. Segunda razón, porque Andalucía tiene un 36% de paro y un 64% en sus jóvenes. Es una razón, yo creo que más, esa razón por sí misma ya sería suficiente. Y ese 36% de paro y ese 64% en los jóvenes solamente puede defenderlo y paliarlo el Partido Andalucista. Si no fuese así, si pudieran haberlo paliado partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista, no estaríamos hablando ahora mismo de ese porcentaje de paro. Por supuesto, a los hechos me remito. Entonces, es una segunda razón importantísima para la que los andalucistas estemos en Europa. Yo diría que es hasta la primera. Y la tercera razón, porque tenemos un territorio muy rico, muy rico, que no está en el lugar que le corresponde y porque nosotros, los andalucistas, que nos pateamos las calles, que hablamos con nuestros agricultores, que hablamos con nuestros pescadores, que hablamos con nuestros ganaderos, que sabemos lo que significa como fuente de riqueza nuestra cultura. Y que lo sabemos bien, porque lo sabemos del tú a tú, somos los que realmente podemos sacar los fondos necesarios, repartirlos de la forma adecuada y defenderlos no solamente en Europa, sino también en el Estado. Porque estamos en situaciones de emergencia y porque ese plan prioritario y urgente para Andalucía hay que arrancárselo a Europa. Y ese plan no se lo va a arrancar a Europa. Nada más que el Partido Andalucista porque tampoco se lo sabe arrancar ni siquiera al Estado el Gobierno andaluz. O sea que nosotros somos los únicos realmente que podemos defender a Andalucía en Europa y además con contundencia y con sabiduría. Es decir, conocemos a nuestro pueblo, conocemos sus necesidades y sabemos cómo atajarla. Y cómo atajar esta lacra del paro, que es la que nos tiene en el lugar donde estamos ahora mismo. Que, insisto, no nos corresponde y nos debería de dar vergüenza de decir que Andalucía es el último territorio en Europa a la cola del paro. Que es muy fuerte la imagen. A su pregunta de que hay tres razones para que haya una presencia del Partido Andalucista en Europa. El paro como elemento fundamental, el potencial que tiene esta comarca para saberlo desarrollar y después porque no habrá voz andaluza sin partido andaluzista en Bruselas. Y con este punto es el que a mí me gustaría remarcar. Y es que es así. Quiere decir, Europa está en crisis. Evidentemente Europa está en crisis. Y evidentemente se están tomando unas políticas de ajuste. La última es la que va a ser Francia. Andalucía en donde el ciudadano necesita más que nunca la voz. El ciudadano necesita más que nunca la voz. Y en Andalucía la voz al ciudadano solo y exclusivamente se la puede dar el Partido Andalucista. Porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista tienen otra voz, que es la voz del Estado español. Y tienen una voz por encima, que es la voz de lo que puedan estar dando las directrices de la socialdemocracia en Europa y de la derecha en Europa. Y la verdad es que las puertas están abiertas. El Partido Andalucista ha sido muy valiente con presentarse solo, pero para presentar esa voz, esa voz que defiende Andalucía. Las políticas neoliberales que están defendiendo el Partido Popular y el Partido Socialista Europeo. Porque es una cosa que a mí me gustaría y estamos intentando aclarar a los andaluces. Cuando los andaluces votan al Partido Popular, no están votando a Arias Cañete. Que por cierto, recuerdo que con él hemos perdido 218 millones de euros los andaluces en la PAC. Ahora, no están votando a Arias Cañete, ni están votando a la candidata del Partido Socialista, Elena Valenciano, si votan al Partido Socialista. No, están votando a un señor de Luxemburgo en el caso de votar al PP y a un señor de Alemania en el caso de votar al PSOE. Esos son los partidos que están votando los andaluces en Europa, que nadie se llame a engaño. Esos son los partidos que deciden, partidos que ni siquiera saben cuáles son nuestras necesidades. Algunos tendrán que mirar un mapa para saber dónde está situada Andalucía, que no entienden de las peculiaridades de los territorios. A la hora de decidir, a la hora de repartir fondos, a la hora de tener en cuenta a los territorios periféricos que están absolutamente abandonados. Esos son los que deciden. Decide una política neoliberal, decide la troika, que le trae sin cuidado los asuntos sociales, los problemas sociales, los problemas que podemos tener los andaluces. Ellos son los que están decidiendo por nosotros. Está decidiendo una política, está decidiendo el Banco Central Europeo. Está decidiendo incluso un Parlamento que no tiene decisiones, porque en Andalucía falta democracia, faltan que las instituciones sean realmente democráticas. Al Parlamento Europeo necesita mucha más competencia para tener realmente la voz que representan directamente los ciudadanos. Es decir, que no estamos decidiendo y que para que decidamos hay que cambiar muchas cosas en Europa, muchas cosas, empezando hasta por el poder de decisión que pueda tener el propio Parlamento. Entonces, si los andaluces no estamos ahí, si los andaluces no ponemos nuestros problemas encima de una mesa, además con contundencia, aquí vamos a seguir eternamente como estamos, sobre todo sabiendo que en el 2020 se acaban la Unión Europea y los fondos de la Unión Europea para Andalucía. Eso es muy importante también que se sepa, que esto no es para siempre, que el techo es el 2020 y nos queda muy poquito para el 2020. Y hemos perdido muchos años y hemos perdido muchos millones de miles, muchos miles de millones de euros, muchos, 10.000, que han llegado a Andalucía y que han servido para estar donde estamos. Con un 36% de paro, el andaluz que quiera seguir así ya sabe lo que tiene que votar. Nadie. Ahora mismo Andalucía en Europa no la defiende nadie. De hecho, el ejemplo más claro es el de lo que se ha perdido, lo que ha vendido el Estado español como un triunfo de los fondos que ha podido conseguir de la Unión Europea para el Estado español. De eso que se ha podido conseguir para el Estado español, Andalucía ha perdido 118 millones de euros. ¿Qué quiere decir? Que Andalucía está absolutamente ignorada en Europa y en el Estado. Ahora mismo nadie defiende a Andalucía en Europa. Nadie, absolutamente nadie. Pues mira, lo puede notar de momento cuando el pistoletazo de salida de las elecciones, somos el único partido que empieza su campaña en Andalucía. El resto de partidos, todos, el resto de partidos, los nuevos y los de siempre, empiezan su campaña fuera de Andalucía. Todos. Con lo cual, evidentemente, a ninguno le preocupa Andalucía. Somos el único partido que comienza su campaña aquí porque nuestro techo y nuestros intereses y nuestra voz está en Andalucía. Y los intereses nuestros son los intereses de los andaluces. ¿En qué lo puede notar? En que se está hablando ahora mismo en estas elecciones europeas de Andalucía porque está el partido andalucista. Si el partido andalucista no hubiera sido valiente y hubiera sido lo suficientemente responsable como para decidir estar e ir libres con nuestro mensaje, solo, sin tener que ampararnos en ninguna coalición para asegurarnos el eurodiputado, porque para nosotros lo importante es que se hable de Andalucía en estas elecciones europeas. Que Andalucía no se quede fuera del debate político. Esa es la intención de los andalucistas. Y en eso pueden notar los andaluces que los andalucistas son necesarios. Si no estuviésemos aquí, ahora mismo no se estaría hablando de Andalucía en este debate de la Unión Europea. Yo creo que si los medios de comunicación recogen todo lo que nosotros tenemos que decirle a los andaluces y los andaluces nos escuchan, no tenemos nosotros que decirle dónde están las diferencias. Ellos mismos, porque son inteligentes, lo van a ver con mucha claridad. Pues las vamos a llevar como las campañas cercanas, como las campañas municipales, saliendo a la calle y hablando con la gente y hablando con los colectivos que necesitan ser escuchados y teniendo muy en cuenta los problemas de los territorios. Andalucía es un territorio, un país muy grande, tiene muchísimas diferencias entre sus territorios, muchísimas necesidades distintas, peculiaridades distintas. Y nosotros tenemos que escucharlo. Es fundamental, porque una de las cosas que los andalucistas no dejamos de hacer nunca es pensar en el futuro. Y lo estoy recalcando muchísimo. Los andalucistas estamos pensando en el 25 de mayo, pero para pensar en la Andalucía del 30, del 40 y del 50, no para quedarnos en lo que pueda tocar o no pueda tocar el 25 de mayo. Los andalucistas estamos pensando en esa Andalucía de futuro para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y nuestros tataranietos abandonen definitivamente la amenaza de la sombra de la maleta de la inmigración. Y eso yo creo que es uno de los grandes valores que presentamos los andalucistas. No estamos dándonos torta por llegar a ningún sitio. Estamos con prisa porque tenemos un territorio con muchas necesidades, pero no porque tengamos prisa de ocupar ninguno de los sillones, sino porque tenemos prisa en solucionar los problemas de los andaluces. Muchísima prisa en solucionar los problemas de los andaluces. La democracia pierde siempre que el ciudadano piense que no es responsabilidad suya lo que pase. Siempre que el ciudadano piense que no es importante participar. Y posiblemente le interese a muchos políticos que pierda la democracia. De hecho, si no les interesara estarían pasando cosas distintas. La democracia pierde si no se va a votar. Claro que sí. Todo el que piense que no ir a votar es un gesto de protesta, está dejando que otros decidan por él, porque evidentemente hay gente que vaya a votar. Y de esa gente que va a votar se van a sacar unos resultados. Y esos resultados son los que van a ser útiles para el resto, o inútiles para el resto de los cinco años, hablando de Europa, que nos quedan por delante. Quiero decir que el que no vaya a votar, que sea consciente que no está protestando, que está dejando que otros decidan por ello. Y que está, evidentemente, dejando que gane la no democracia, la dejadez, la enajenación política. No existe la persona que dice yo no soy político, a mí no me interesa la política. Es una postura política. Nadie es apolítico. Nadie puede pasar de la política, porque pasar de la política ya es una actitud política. Ya es una actitud ante la política. Es decir, que nosotros pensamos que la participación es importante porque la democracia y fortalecer las estructuras democráticas, que precisamente no están fortalecidas por lo que está pasando últimamente, por todos los casos de corrupción, los ciudadanos están perdiendo confianza. Pero yo también quiero llamar la atención a que no nos dejemos llevar tampoco por eso. Hay muchos políticos, miles de políticos honrados, que trabajan en sus pueblos, que trabajan en sus localidades, que se desviven por atender a su gente, por solucionarles los problemas de su gente. No todo es corrupción, no todos son los casos que vemos todos los días en la televisión. Los medios de comunicación no siempre son los que distan y los que reflejan la realidad. Reflejan una parte de la realidad, que es lo que interesa y lo que tiene audiencia y de lo que hay que informar. Pero también deberían informar de esa otra parte limpia y transparente de la política que existe y que es la que debe devolver la confianza a los ciudadanos. Nosotros pensamos que se está haciendo un flaco favor a la democracia y se está haciendo mucho porque los ciudadanos desconfíen en sus políticos y en la política. Y si lo compara con todo lo bueno y con todo lo que aporta la política municipal, la política cercana a la política que le interesa al ciudadano y que está pendiente de su gente, pues la verdad es que yo creo que los medios también deberían de contrarrestarlo. No por nada, no por favorecer a los políticos, sino por favorecer precisamente a la democracia y al no desapego del ciudadano ante su responsabilidad también social, ¿no? A la izquierda. Claro, vamos, que no tengo la menor duda, es que ni siquiera lo voy a poner en duda. En nuestros estatutos está claro que somos un partido de izquierda, de centro izquierda, porque dentro del partido andalusista hay muchas sensibilidades que se mueven desde el centro izquierda, desde el más centro hasta la más izquierda. Quiero decir, hay sensibilidades, el partido recoge, pero tú me preguntas si saben los ciudadanos qué van a votar cuando votan al partido andalusista, a un partido progresista, federalista y de izquierda, si es que además está en nuestros estatutos, es que no sé cómo hay que esconder eso ni por qué hay que esconderlo. Los ciudadanos tienen que ser conscientes que están votando a un partido de futuro y a un partido progresista, fundamentalmente progresista, que sabemos bien cuáles son los problemas de los ciudadanos andaluces. Hombre, el equipo que llevamos de todos los territorios, y ahora voy a hablar de los que llevamos en Algeciras, bueno, los conocéis de sobra. Yo creo que son personas, al Menegildo no creo que haya que presentarlo ni que hablar de sus cualidades en este territorio, porque lo lleva demostrando tantísimos años y lo conocen tan bien que yo creo que está de más que yo venga a Algeciras a hablar del Menegildo, porque los ciudadanos de Algeciras saben mucho mejor que yo, como el Menegildo. Yo como compañero, que lo conozco también y nos conocemos, y hemos hablado incluso fuera, como fuera de la política. Yo sé qué tipo de persona es. Fili es una persona joven, que la conocéis también, una andalucista convencida, que además para nosotros es una satisfacción llevar a tantos jóvenes en nuestras listas, tantísimos jóvenes, y que muchos de ellos vengan del territorio de Cádiz. Es una satisfacción enorme para esta lista andalucista, que, como yo digo, 100% andaluza. Aquí no hay trampa ni cartón. Es una lista que no la van a encontrar en ningún otro partido. Miren al partido que miren, ¿no? Y, bueno, la representación de ellos en este momento, ella por la gente joven del andalucismo y el Menegildo, por una persona que ha demostrado toda su vida lo que es, cómo es, y cómo trabaja y cómo se preocupa por su gente, y yo creo que ellos son símbolos de toda una lista que llevamos del partido andalucista, de todo el territorio andaluz. Y de la que estoy, además, muy orgullosa, porque, además, yo creo que no soy la primera de ellos, para nada. Soy, evidentemente, uno más, y que podía ser el primero cualquiera. El Menegildo podía ser el primero, nuestro candidato por Cádiz, nuestro candidato por Jai, cualquiera podía ser el primero. Tienen las mismas cualidades. Pues, mira, Algecira, uno de los problemas que tiene no resuelto y que sería también muy necesario y muy urgente resolver, porque favorecería muchísimo la economía de esta zona, es el gran problema que tenemos de la modernización Algecira-Bobadilla. Eso es fundamental. Hay 1.300 millones de euros sin ejecutar. Estábamos hablando antes, el Menegildo y yo con Pilar, que cuando se nos dice que se han conseguido 50 millones de euros, por ejemplo, estamos hablando de que se va a tardar 26 años en ejecutar, 26 años. Es decir, a mí me parece que es casi un… Voy a utilizar una palabra que no es la que utilizaba uno de nuestros personajes en alguna época del partido, pero me parece que es una burla a los andaluces. Eso no se puede vender nunca como un logro, porque eso es un engaño. Si se hacen las cuentas, son 26 años. Eso es urgente, porque esta zona necesita, lo necesita, porque lo necesita para reactivar su economía, porque es una zona peculiar. Yo estaba hablando hace poco de que dentro de este territorio andaluja hay zonas particularmente singulares, y esta zona es singular, todo el campo de Gibraltar, por muchas razones, es una zona singular. Y una zona que necesita una atención especial, y una atención especial que además puede tener sus resultados en Europa. Es decir, en Europa están los fondos. Dentro de los fondos FEDER están los fondos donde se puede pedir que se ejecuten y que esta línea Algecira-Bobadilla sea una realidad. Y sin embargo, pues no se está echando cuenta de eso. Se nos están inguneando los andaluces una vez más. ¿Por qué se ingunean los andaluces? Pues porque no hay nadie que los defienda en Europa. Porque el gobierno andaluz no defiende a los andaluces en Europa. Porque las voces que llegan a Europa no son las del gobierno andaluz. Y cuando el gobierno andaluz es su mismo signo político el que gobierna en el Estado, pues tampoco defiende, porque este es un tema. Antiguo, este no es un tema del gobierno actual. Es un tema que se prolonga con el gobierno actual, pero es un tema que viene de lejos. Entonces, si esta zona no se entiende que es una zona que necesita una atención especial por sus particularidades, pues esta zona estará perdida y estará tal como está y seguirá tal como está, de momento, durante 26 años. Eso es un dato que hay que tener en cuenta cuando se venden, otra vez como triunfo, 50 millones de euros. Mentira. Eso quiere decir 26 años. Y Menehildo, en todo caso, incluso por ser una persona que conoce muy bien los problemas de la zona, lo puede explicar y puede hablar de qué pasa y de cómo puede influir Europa en esta zona particularmente, porque, como te digo, hay muchos problemas en esta zona que su solución están en Europa. Con unas connotaciones de cara al futuro, a los fondos europeos, sin lugar a dudas, es decir, a pobadillas. Y yo creo que la gente tiene que tener claro toda la trayectoria, como también bien ha dicho Pilar, toda la trayectoria que esta línea férrea está teniendo desde que se crea. Porque no olvidemos que lo que aquí se está trayendo es una modernización y una electrificación de una línea férrea. De mientras que Andalucía, afortunadamente, y el resto del Estado español, lo que se le está llevando es la alta velocidad. Bueno, pues para una modernización y electrificación, que lo trajo el Partido Socialista, durante los casi siete años y algo más del Partido Socialista en el Gobierno Central, se han estado todos los años poniendo unas partidas presupuestarias en los presupuestos generales del Estado que no se han cumplido y que se ha ido ahí quedando, 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 estirando, estirando, estirando en el tiempo nuestro puerto, nuestro turismo, nuestro polígono industrial, más de 250.000 personas, la frontera sur, Gibraltar, Tange, Ceuta, etcétera, pues esperando, esperando, esperando esa línea férrea. Quiere decir, problema que surge muy condicionado y con una solución muy pequeña que trae el Partido Socialista y que no es capaz de ejecutar en casi ocho años y que ahora llega el Partido Popular y hace más de lo mismo. Y hace más de lo mismo, pero ahora con un agravante enorme que tiene el Partido Popular en lo alto. Quiere decir, si esta línea férrea sigue moviéndose, con lo que han vendido a bombo y platillo el alcalde de Aetira, el señor Landaluce y la ministra de Fomento, Ana Pastor, de que venían en los presupuestos generales 50 millones de pesetas, como bien ha dicho Pilar, pues tardaríamos 26 años en terminar esta línea férrea, en terminar de aplicar los 1.300 millones de euros que hacen falta. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que estoy diciendo que es una tomadura de peros y que la gente debe de saberlo? Pues que como no vengan fondos europeos, al venir fondos europeos hay que poner una fecha de inicio, que ya está estipulada en la normativa europea, en las dos normativas que han salido, que es que las obras tienen que empezar en el 2015 y que tienen que terminar en el 2020. Si no viene el fondo europeo, no tenemos ese inicio de obra, no tenemos ese final de obra. Y esos fondos europeos, que pueden ser el 20, el 30 o hasta un 40%, no vendrán si el PITB, las inversiones en vivienda y en infraestructura, que hace el Ministerio de Fomento, no contempla que esta línea férrea esté en el apartado A. Y actualmente no está, estamos en periodo de que se resuelvan las alegaciones. Pero lo que el gobierno español, con una Unión Europea, en donde se están acabando las normativas de apoyo para conseguir la cohesión en todo el territorio europeo, todo esto se van acabando, estos mil los blancos que hemos tenido durante años. Ahora que estamos terminando, que el gobierno español impida, impida, porque es lo que está haciendo con el PITB, que puedan venir esos dineros a esta línea férrea, la verdad es que la gente tiene que saberlo, y la gente tiene que saberlo, y deben de demostrar ese conocimiento cuando lleguen las horas de las votaciones. Es muy grave lo del tema del PITB.